Hola y bienvenida a la presentación de videos. El título de mi programa es Tiempo de Película con Jeremy. En el actual episodio voy a estar hablando de María Llanes-Eres de Gracia. Creo que la forma en que el director representa la lucha entre las diferentes clases sociales es muy hermoso. También me gusta la forma en que el director representa la necesidad de dinero. Y lo desesperada María, la protagonista, es por el dinero que ella va a comer boyas de drogas para llevar a los Estados Unidos como una mula. Ella se los traga con caldo de sopa caliente. Yo odiaba el carácter de Amigo de María. Estaba tan molesto y mantuvo escasear las cosas. Pero hice el amor, Lucy. Hizo toda la película para ser más realista. Una escena crucial de la película es cuando María está siendo examinada por la policía americana. Y dicen que no pueden realizar una radiografía porque está embarazada. Es la primera vez que alguien lo dice en voz alta y ella estuvo de acuerdo. Me gusta la película. Pensé que era divertido, emocionante, detrador y triste. La película me hizo pensar sobre el mundo. Y me pregunto cuántas mundas. Viene a través de los Estados Unidos y Nueva York. Incluso todos los días. Algún que una persona normalmente no pensaría. Creo que más clases españoles deben ver esto en las escuelas de los Estados Unidos. Y el resto del país para el caso. Esta película te hace pensar acerca de cómo el mundo funciona en el dinero. Y lo difícil que es conseguir para muchos. Me alegro de haber visitado esta película. Que creo aprendí mucho. Gracias por ver el video.